Para mí fue una experiencia, la primera experiencia en lo que es en cuanto a comisión virtual y con tantos diputados, ¿no? Si bien la modalidad de las conferencias que veníamos teniendo eran, más que nada, informe de los ministros en los cuales interactuábamos y había un orden, en cambio acá era más, digamos, fue la primera comisión que se conformó, no vía resolución, en cuanto a la elección de las autoridades, esa fue la primera reunión que tuvimos, se votó, se eligió presidente, secretario, vicepresidenta primera, segunda, y fue una experiencia nueva porque vos pensás que no hubo, como por ahí en las comisiones, lo que ustedes no ven detrás de cámara, en alguna de las comisiones, los presidentes de las comisiones nos dicen, bueno, conectense a las 11, hacemos una prueba, hay todo un cambio en la lógica, y esto también es como que muchos diputados están, como yo diría, fuera de su zona de confort, de lo que están acostumbrados a manejar, y generalmente son los asesores los que organizan el resto, vos pensás que ahora estamos solos en nuestras casas, bueno, acá en mi caso yo tengo el privilegio de tener un secretario de lujo, que está entrenado también, bueno, pero si no tienen que, es todo para ellos algo nuevo, y es como que necesitan preguntar a veces, cinco veces, se escucha, se escucha, se escucha, o sea, esas pruebas, que tampoco te da la certeza que cuando te conectes a las dos de la tarde se va a escuchar, porque la tecnología es eso, es dinámico, y bueno, nada, costó bastante, pero se logró, sinceramente, la presidenta Daniela Miller, la presidenta de la comisión, una diputada joven, que le puso muchísimo, es politóloga, pero muchísimo desde el consenso, desde escuchar, que eso es una de las cosas que creo que últimamente más costaba en el Congreso, ¿no?, escucharnos, escuchar lo que opina, y se logró un protocolo que llevó en poco tiempo que se conformó la comisión, porque era una comisión que estaba planeada desde diciembre del año pasado conformarse, pero con otro espíritu, y por ahí con otra dinámica de trabajo, bueno, la pandemia nos interpeló todo, y a todos, y el Congreso no fue la excepción, y se tuvo que poner en marcha antes, y se conformó de esta manera, se trabajó todos los aportes, bueno, primero en debate si se modificaba el reglamento o no, hay un artículo, el artículo 14 bis, que te permite tranquilamente sesionar con un protocolo diferente desde otros lugares, no habla, como es muy abierto, no especifica cómo ni con qué, entonces ahí era donde podíamos hablar e incorporar este protocolo para esta sesión remota, no es virtual, clave a aclarar, porque hay, y ahí viene, ¿no?, a mí, la verdad que yo estoy muy contenta, más allá del escenario que todos sabemos que estamos atravesando, todos sabemos lo que está pasando a nivel mundial, a nivel provincia, con los cuidados, los recaudos, pero a la vez las crisis siempre generan oportunidades, y estoy contenta, a mí me gusta esa crisis de que se estructura, y que moviliza, y que interpela, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y eso fue lo que pasó en esta comisión, y bueno, nada, pretendían, algunos de los proyectos era como seguir, querer hacer a rajatabla, y yo puse varias oportunidades que tuve la palabra, el ejemplo del docente, cómo los docentes nos pudimos ayornar a esta pandemia, que lo hablábamos también, Darío, Gustavo, con ustedes en varias oportunidades, y nosotros diputados, no podemos, o sea, querer llevar, digamos, la clase magistral, lo mismo pasaba en el Congreso, pero debe ser que es algo del ser humano, de ese miedo a lo nuevo, y qué pasa si tal cosa, plan de contingencia, plan... Y bueno, se tuvo en cuenta absolutamente todo, trabajamos hasta altas horas de la madrugada, con la presidenta de la comisión, se tuvo en cuenta todos los aportes, tanto los de Juntos por el Cambio, como los de la diputada Camaño, como los otros proyectos, el nuestro también, nosotros habíamos presentado ya hacía bastante tiempo, una propuesta, pero no para la modificación del reglamento, que en algún momento se deberá tratar, porque yo creo que los diputados dicen, bueno, esto es por 30 días porque lo físico es diferente, bueno, lo que escuchamos decir, todo aquel que tiene que incorporar la tecnología y se siente más cómodo en su zona de confort, yo no digo que todas las sesiones tienen que ser virtuales, este escenario no hay otra forma de hacerlo, no podemos estar los 257 en el recinto, o sea, no lo digo yo, lo dicen los expertos, los médicos, estaríamos incumpliendo lo que el presidente pide, pero las instituciones tienen que seguir funcionando, pero a la vez, esta propuesta también, en un futuro, un diputado del interior, que no pueda ir porque tuvo un accidente, la maternidad, que es otro tema también, tranquilamente se puede sesionar de esta forma, los diputados pueden estar presentes de esta forma, entonces es como una oportunidad, diría yo, para generar nuevos debates, decir, bueno, y seguir avanzando en lo que es la modernización del Congreso en cuanto a un montón de cosas, porque vos, es como cuando ordenás una casa, tocas un punto y salta otro, y bueno, y así nos pasó con este protocolo, ¿no? ¿Cuándo empiezan las capacitaciones? Están ansiosos por preguntas. ¿Cuándo empiezan las capacitaciones y cuándo crees que podría darse la primera sesión? Ayer, mirá, teníamos que terminar a las 2 de la tarde, y terminamos como a las 6, 6 pasadita, y así como terminamos, pasó el reglamento a la comisión de peticiones, perdón, el protocolo a la comisión de peticiones y reglamento, y ayer mismo por unanimidad también se aprobó en esa comisión, que era necesario que tuviera el dictamen ahí, ojo, nosotros somos una comisión especial de modernización que no emite dictámenes, sí acuerdos, pero no dictámenes, eso sí o sí tiene que pasar por la comisión de peticiones y reglamentos, que es ahí donde se emite el dictamen. Es todo un trabajo de co-creación, como decía la presidenta, a mí yo lo disfruté, en el fondo mucha adrenalina, porque en eso de que ves que no se ponen de acuerdo, que discutían por cosas tan minuciosas que en el recinto tampoco se hacen, pero qué pasa si se cae la conectividad y justo voy a votar y me quedo sin conectividad, y qué pasa si tocas el botón en tu banca y no sale el voto, levantás la mano y le decís al presidente tu voto, o sea, es lo mismo, pero es ese temor a lo desconocido, todo eso quedó, bueno, tomamos la decisión de, como veíamos, la necesidad de una capacitación, no me gusta decir la palabra que se usó ayer, simulacro, simulacro no, en educación esta palabra no se usa, un manual operativo, un manual de procedimiento, un manual con todo lo que no puede estar, porque no podía estar todo eso escrito en un protocolo, que tiene que tener una técnica legislativa para que pueda ser tratado en otra comisión y emitirse un dictamen. Si todo va bien, hoy es la reunión de comisión de plan de labor, donde están los diputados, los presidentes de bloque, el diputado Ricardo Belbach, que es el presidente de nuestro bloque, y junto con José Luis Ramón, que es del Interbloque, al cual pertenecemos como bloque, en el todo, en el Congreso, están participando, y bueno, ahí se terminarían los últimos acuerdos políticos, del plan de labor, y estaríamos en condiciones técnicamente avanzando ya con la capacitación, y con todos los detalles, hoy nos vamos a volver a poner en contacto, nos dimos unas horitas de descanso, en cuanto a ver, la comisión llevó seis horas, más las de la semana pasada, más las del día anterior, los cuartos intermedios, no fueron cuartos intermedios de relax, fueron de mucha escritura, mucho trabajo, lectura, escuchar, para atender, así que, ya con el manual de procedimiento, que está por salir, está casi terminado, la verdad que fue en tiempo récord, sinceramente, cabe destacar, el equipo, desde la dirección de modernización, la Secretaría de Informática, porque todo esto tenía el Congreso, pero lo que hizo el presidente de la legislatura, Sergio Massa, fue poner en valor y en escena, de la mano de Chepi, de Juan Manuel Chepi, que es el secretario general, todo este recurso humano, que no hubo que contratar, ya estaba en el Congreso, dejó de hacer lo que estaba haciendo, para ocuparse a programar, porque se desarrolló una plataforma, todo esto no lo hace una sola persona, se hace en equipo, y entender eso también, si estaremos en condiciones de sesionar la semana que viene, pero eso ya no depende de mí, eso ya depende de las autoridades. Te iba a decir, Flavia, que esto quizás, en otro momento, en otra oportunidad, con otros proyectos, hubiera salido más rápido, ¿no? Pero como, en el debate de la discusión, y acá yendo al terreno de lo político, ¿Sabes que no? La cuestión, a ver, está el tema del impuesto a la riqueza, donde hay un sector que se opone, y justamente esto sería uno de los primeros temas a debatir, entonces quizás si no estuviera eso, todo esto de las sesiones digitales, hubiera salido más rápido, Sí, no, sí, lo que decís es cierto, sí, por ahí yo lo veo desde el barro, ¿no? Desde el terreno, desde que la gente, a ver, la gente dice, no están trabajando, vos no podés sacarte una foto cada rato que estás trabajando, hay trabajo que no requiere, el trabajo a veces intelectual que hacen algunos diputados, no requiere, a ver, a mí no, sí obvio que hacemos mucha cosa en el territorio, ustedes también me conocen que siempre estoy en la provincia, en el interior, pero este trabajo no es nuevo, es parte, por ahí es, digamos, al no tener la salida a los viajes, o disminuirlo con todos los recaudos, lleva más horas esto, ¿se entiende? Entonces por ahí creo que fue muy arduo el trabajo de dejar conforme a todos los bloques, y que todos se sintieran representados en ese protocolo sin poner ese tinte partidario, porque acá lo que tenía que primar era el bien común y el objetivo que teníamos en claro cuál era. Sí, puede ser lo que vos decís, quizá le hubiesen dado más vuelta, pero te juro que desde la presidencia, la presidenta, desde una humildad, un lugar súper, más allá de ser opositora, como escuchó a todos los bloques, y a todos les dio participación, hasta el último momento se corrigió la última coma, el último punto, te juro, se estaba votando, y hasta en ese momento se terminaba de ajustar todo lo que se pedía, obviamente que no fuera en contra del objetivo que teníamos. Sí, ese tema es político y puede ser una causa antes de no querer tener que sesionar, pero también tenemos una sociedad que está mirando y un escenario donde están sucediendo cosas, a ver, estamos hablando de vidas, estamos hablando de que necesitamos sacar leyes, pero no para nosotros, para la sociedad, para darle las herramientas necesarias al presidente para que tome las decisiones que tenga que tomar a favor de toda la sociedad, acá estamos hablando de gente que muere todos los días y todavía no llegamos al pico de la curva, es como que me parece que yo no sé si va a resistir tanta resistencia, porque la sociedad mira, o sea, una cosa como dije ayer, el espíritu de querer sesionar y otra cosa es, muchachos, vamos, rápido, porque hay que sesionar, no sé si se entiende, porque en todos los programas salen todos, pero a la hora del consenso cuesta, porque no porque dice para él, no, necesitamos sesionar, por favor, o sea, pongamos, no solo el espíritu y el deseo, sino la acción. Bien, Flavia, muchas gracias, ¿eh? Ahora queda lo más largo, la capacitación, yo les contaba ayer, por ahí me miraban un poco raro, que acá el primero de mayo, el viernes, no es algo que nos cause novedad, la sesión virtual que vamos a tener y de la manera, porque estamos acostumbrados, y siempre digo lo mismo, porque cuando ellos hablan, hablan de Buenos Aires y de la ciudad, y yo digo, mi provincia es pequeñita, pero nosotros, o sea, siempre tratar y aclarar que estamos acá sentados, estamos presentes, porque a veces también esa vorágine, no creo que sea mala intención, pero es como que se invisibiliza al interior, y bueno, decir, bueno, estamos acá, estamos sentados, podemos aportar algo, y la verdad que, sinceramente decirlo, el orgullo de ser misionera, de todos los avances que ha hecho el ingeniero Rovira en la legislatura, sinceramente estamos a años, luz, a años luz, y ahora queda el desafío en el Congreso Nacional, la capacitación a los diputados, a los asesores que ellos dispongan, y yo creo que esto va a traer un escenario nuevo también dentro de la lógica de la política, pero siempre al servicio del ciudadano, que es eso lo que nos tiene que importar. Gracias a ustedes por la oportunidad, por haberme acompañado durante todos estos días intensos, que por ahí la gente no sabe qué estamos haciendo, y la verdad que era raro ayer estar seis horas frente a esta máquina, escuchando, tratando de anotar, y la diferencia entre lo virtual y lo analógico, lo digital y lo analógico, va a traer algunos cambios interesantes en el Congreso de la Nación, y si es para el bien de la sociedad argentina, en buena hora sea, y bueno, estamos escribiendo la historia, y qué bueno que sea Misiones también, que esté ahí participando, y desde una provincia chiquitita, poder transmitir esta experiencia a la ciudad, y a la provincia de Buenos Aires.